¿Cuánta agua es la que debe de tomar un paciente que vive con diabetes? Esa es la pregunta que vamos a contestar en este video. Así es que, ¡quédate! Muchísimos pacientes se preguntan, ¿cuánta agua es la que debemos de consumir cuando tenemos esta enfermedad? Y en este video vamos a platicarles con precisión cuántos litros deben de consumir al día para garantizar que su cuerpo se mueva o se metabolice todos los alimentos y todo lo que hacemos de manera adecuada. Es importante que sepamos que siempre el agua la vamos a requerir en nuestro día a día para respirar, para elaborar las heces, para poder orinar, para muchas cosas vamos a ocupar el agua. Por eso es importante saber la cantidad exacta que debemos de consumir. Algo muy importante que tenemos que saber es que la cantidad de agua que debemos de consumir puede variar de una persona a otra. Ahora, debemos de saber que va a depender del estilo de vida del paciente, de la alimentación del mismo, de la edad, del metabolismo que tengamos y por supuesto del clima en el que estemos nosotros inmersos. Ahora llegó el momento de saber y de calcular con precisión cuánta agua podemos consumir. Y les voy a platicar de una manera muy clara y muy concreta. Vamos a suponer que un varón que pesa 70 kilos, ajá, quiere calcular la cantidad de agua que debe de tomar durante el día. La fórmula consiste en multiplicar el número de kilos del que pesa el paciente por .035 y nos va a dar el número de litros que podemos consumir. Mililitros y lo vamos a convertir en litros. Entonces vamos a suponer que un varón que pesa 70 kilos, vamos a hacer 70 por 0.035 igual a 2.45. Significa que un varón de 70 kilogramos debe de tomar 2 litros con prácticamente 2 litros y medio, lo que debe de consumir de agua natural para evidentemente ayudar a su metabolismo. Esta es una forma de calcular la cantidad de agua. Vamos a suponer que le queremos calcular la cantidad de agua que yo debo de tomar. Suponiendo que yo pesara 52 kilos, vamos a calcularla juntos, ¿vale? A ver, permítanme porque esto es un lío. Sería 52 kilos que peso por 52 por 0.035. Sería, yo necesito tomar un litro, casi dos litros, ¿no? Sería un litro con 850 mililitros. De esta manera yo voy a poder tener la precisión de la cantidad de agua que debo de ingerir aún teniendo diabetes. En este video ya pudimos calcular la cantidad de agua que debemos de consumir cuando tenemos diabetes y de esta manera garantizar nuestra salud. Déjenme decirles que dentro de los beneficios que aporta al consumir agua es que nos va a ayudar a lo que viene siendo lubricar nuestro cerebro y nuestras articulaciones. Entonces, por supuesto, nos va a ayudar a transportar todo lo que son los alimentos y los nutrientes propiamente en los torrentes sanguíneos o en lo que viene siendo el tubo digestivo. Por supuesto, nos va a ayudar a eliminar los desechos del organismo. Y otra de las cosas que va a hacer el agua, la bendita agua, es que nos va a ayudar a regular nuestra temperatura. Y no por ello menos importante, acuérdense que el agua nos ayuda, colabora en lo que viene siendo el proceso digestivo. Si tomamos en cuenta todo esto que les acabo de platicar, estoy convencida de que todos mis pacientes que viven con diabetes van a empezar a tomar la cantidad de agua necesaria para preservar su salud. Amigos, si realmente les gustó, una vez más los invito a que compartan, 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 compartan este video para que les llegue a todos los pacientes que viven con diabetes y a todos los familiares de lo mismo. De igual manera, les voy a invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que todos y cada uno de estos videos que hacemos les lleguen a su saludar. Que Dios me los bendiga, los quieren mucho y espero que les haya servido esta información. ¡Buenos notados! ¡Bye!